En turismo, hacemos las cosas bien. Por eso el primer crucero en recorrer el Mar de Cortés, el Astoria, salió de nuestro puerto. Y nuestras playas tienen reconocimiento a nivel nacional e internacional. Como Sandy Beach, una de las playas más grandes en México, con reconocimiento Playa Limpia. Y Manis Beach, que tiene reconocimiento internacional Blue Flag. Porque en Peñasco hacemos las cosas bien. Segundo informe de gobierno. Gracias.